En ICAMI siempre estamos de curiosos y gracias a nuestra experiencia formativa detectamos que las empresas durante la pandemia se dieron cuenta que las competencias blandas o soft skills fueron el soporte de sus colaboradores para poder salir adelante, no solo en el aspecto profesional sino también en el personal. Es por ello que las soft skills pasaron a ser power skills volviéndose imprescindibles en el entorno laboral ya que el rendimiento de los colaboradores y líderes está directamente relacionado con este tipo de características formando parte de la personalidad de los empleados que tienen un excelente rendimiento laboral. Este nuevo enfoque que hoy nos anima a renombrar nuestros programas se traducirá en una mejora gradual de los contenidos y un acompañamiento más personalizado llevándolos a otro nivel. Nuestros programas están diseñados para potenciar las power skills, formando mejores personas para obtener mejores resultados. Bienvenidos al mundo de las power skills.